Nada más cierto que tú, nada Ni siquiera el agua que bebo para calmar mi sed Ni el aire que respiro, ni la noche, ni el día Nada más cierto que tú, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Nada sería de mí, si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte ¿Por qué moriría en soledad, si dejas de amarme? Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Nada me llena más de tu presencia Que en las horas que paso junto a ti, que tú entrega Ni los sueños en el alma, ni el ahora, ni el mañana Nada me llena más, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte ¿Por qué moriría en soledad, si dejas de amarme? Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte ¿Por qué moriría en soledad una vez y otra vez, si tú me dejaste amar mujer? Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Mi vida es un barco a la deriva, si no te tengo a mi lado Que nunca me falte tu amor, no me dejes naufragar Que nunca me falte Sin ti, la vida no tiene sentido, es que el sol no brilla si no estás contigo Que nunca me falte tu amor, tú eres mi razón de ser Que nunca me falte No me dejes, que la soledad es cruel Y parte el alma Que nunca me falte tu amor, gira destroza sin piedad Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte corazón Que nunca me falte Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Quiero gritar y que lo sepa quien lo sepa Que eres la llama que enciende mi hoguera Que nunca me falte tu amor, solo eres tú Que nunca me falte Eres el aire que respiro, la fuente que me da vida El amor hecho a mi medida Que nunca me falte tu amor, y por favor Si te vas ahí no me digas adiós Que moriría de dolor el corazón Música 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 Música